Bueno, arrancando con las actividades del CEF y ya en marcha. Sí, 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 se puede decir que, bueno, tuvimos un arranque dentro de todo bueno, pero después, como todos sabemos, el clima por ahí no acompañó, no está acompañando, mejor dicho, y la mayoría de las actividades, los distintos talleres son al aire libre, y dependemos mucho de eso. Si bien hay planes, plan B o estrategia como para los días cuando están mal, al caer tanta lluvia por ahí y no contar con un espacio cerrado, solo el playón que también lo ocupan otras instituciones, se nos está complicando, los chicos mismos saben que estamos bastante limitados y por ahí nos están acercando a los distintos talleres, pero bueno, no es cuestión de enloquecerse, sino aguantar, seguir difundiendo, así que agradezco este espacio, y no queda otra que seguir dándole para adelante y preparándose para lo que ya viene. Bueno, Ángel, con Aprendizaje Deportivo, como siempre. Sí, seguimos con el taller de Iniciación Deportiva, hacemos la invitación a todos los chicos que tienen entre 6 y 12 años, que se acerquen los días lunes, jueves, de 17.30 a 18.45, y un horario a la mañana, que es los viernes, de 10 a 11.15. Es uno de los talleres que más acaparan la atención de los más chiquitos, ¿no? Sí, hoy en día se está complicando un poco por las diversas actividades que está habiendo en el pueblo, y por ahí siempre los horarios son muy limitados, el tema horario de escuela y horarios de otras actividades que siempre coinciden, y una de las grandes problemáticas que tenemos es un poco del espacio y no contar con un espacio físico y algo que nos identifique como Centro de Educación Física. Por ahí el gran problema que hay y por ahí que pasa es que por ahí no conocen de qué se trata y está bueno que se acerquen y que pregunten de qué es el Centro de Educación Física. O que lo consulten en el Facebook de ustedes, que ahí está toda la información. Exacto, en el Facebook o con nosotros mismos que andamos en la calle, que nos pregunten porque es algo, es una actividad linda que hay que cuidarlo, hay que aprovecharlo porque es nuestro y que se acerquen los chicos, que esto es libre y gratuito. Bien, Miguel, ¿cuál es la disponibilidad que tienen hoy acá en Cerrito? Sabemos que también están en la aldea de Santa María, en Palenque, en Brugo. Sí, acá los talleres históricos, como quien llama porque están desde el inicio del CEF, se viene manteniendo, que es el de Ángel, está también el que está a cargo, es el Kilbonsi, que es el de Humboldt, que va los días martes y jueves, 18 horas, de 18 a 19, está el taller de básquet, que bueno, empezó un horario y fue cambiando, todo como decía él, adaptándose un poco a las otras actividades y a las distintas instituciones de la localidad y también teniendo en cuenta por ahí que el espacio por ahí se ocupa con otras actividades. Así que el básquet se está dando los días lunes, para por ahí los más adultos que vienen a tirar, que venían por su cuenta a tirar, Andrés los va a dar de 20 a 22 horas. Si bien invierno, bueno, es medio complicado el horario, pero es el horario que está fuera del horario laboral, de empleo de comercio. Por eso se tuvo en cuenta el de las 20. Y los miércoles, un poquito más temprano, de 19 a 21, también para los chicos de edad de secundaria. También nos está yendo muy bien y con estos dos talleres aprovecho para comentarle que estamos en tratativa de participar de los Jueves de Evita. Ahora justamente hay una reunión en el municipio el día jueves, en la cual alguien del CES va a estar asistiendo para tener más info y tratar de, como decía él, de hacerse presente y seguir de una manera representar a nuestro centro en otras localidades, que por ahí es lo que nos está faltando de trasfondo para darle esa identificación para afuera y para los chicos también saber que están representando a otra institución. Porque por ahí, como dice él, medio que se presta la confusión, somos medio nuevos en la localidad. Y bueno, gracias a Dios hay un montón de actividades, pero por ahí eso nos juega a que se confundan. Pero bueno, es un problema lindo, diríamos, porque hay, viste, peores si estaríamos hablando de lo contrario. Hay que buscarle la vuelta nomás, entre todo tirar para adelante. Te sigo comentando los talleres, está también el que está a cargo, Nico, que es para actividades físicas para personas con discapacidad, Nico Borguelo, que de paso dejamos agradecerle porque él está prestando las instalaciones propias para que los chicos hagan una clase por ahí, un par de clases afuera que están trabajando en el poli y alguna lo va a llevar a la pileta. Sí, por ahora está funcionando los miércoles por la mañana, pero estábamos viendo, el otro día hablamos que quizás el viernes la pileta de él está libre a la tarde y los chicos se le hace muy largo la semana si tienen una sola vez por semana en el CEF, ya que ellos no tienen otra cosa que el CEF y bueno, y la clase de educación física que es una vez por semana. Así que estamos tratando de partir y quizás sea el miércoles por la mañana a una hora, al aire libre y los viernes quizás 17 horas o 16.30, depende, va a hablar con los padres, con los chicos capaz que salen de la escuela y se van directamente a la pileta y van a no ir y venir y además le estamos buscando la vuelta, todo sea por el bien de los chicos, más que nada. Así que también agradecido con él porque no es poco lo que está haciendo. Después está el taller de softball que en un principio era martes y jueves, no hemos podido arrancar del todo bien porque coincide con una escuela o con otra y una parte del taller que es para más iniciación y no puede ser muy temprano porque pensando en lo de la escuela 38, si lo hacemos más tarde por ahí está ocupado todo el espacio verde en el club esos días, así que tratamos para descongestionar sacar el día martes y quedó jueves de 16.30 a 18.30, viene una profe y la clase del martes pasó para el sábado que pensamos que por ahí el chico no tiene ninguna cosa que hacer y se puede llegar a sumar lo que pasa que estos dos sábados no acompañaron el clima y uno fue feriado a largo, estamos ahí a la expectativa a ver cómo va a pegar, pero bueno nosotros en la escuela estamos invitando y a todos los chicos cuando les dije que era día sábado como que les gusta. Sí, por ahora va a estar sábado a 13 horas, después vemos si porque algunos están en la escuelita de fútbol que es lo que más tenemos los sábados, quizás lo pasemos para 11 horas, antes del mediodía cosa que el que tenga la escuelita, sí, pueda tener las dos cosas y después, bueno los talleres acá ya estarían todos mencionados ¿cuál es lo que más tenemos? Gracias por ver el video